Hola que tal compañeros, yo soy Pancho de Agua Prieta A Dios le doy muchas gracias, de haber cruzado esa puerta Alcohólico para siempre, declarado sin reserva Solo por hoy no he bebido, le doy mil gracias al cielo A ese poder superior, y a ustedes mis compañeros Que en doble A me enseñaron, y siempre me comprendieron Yo pensé que en esta vida, nadie me tomaba en cuenta Bañando con mi alcoholismo, a todo el que tuve cerca Pero me ha privilegiado, la divina providencia He aceptado mi derrota, no puedo seguir tomando He puesto a Dios en mi vida, practico los doce pasos El programa y sus principios, en cualquiera de mis actos ¡Ánimo compas! Tengo que trabajar duro, ante el Dios y apadrinado Pidiéndole sano juicio, confesando mi pasado Reparando todo el daño, a quien se lo haya causado Al nuevo quiero decirle, que no se la haga cansada Afuera lo espera el vicio, y una vida desdichada Pues si se va, luego vuelve, ya solo triste y sin nada Deber encadenar el alma, a todos nos ha ganado Nos ha quitado familias, todo nos ha arrebatado Más vale, que vivas libre, no mueras esclavizado Por eso soy responsable, si alguien levanta su mano En donde quiera y quien quiera, yo debo estar a su lado Y regalarle con gusto, la nativa que me han dado Más vale, que vivas libre, no mueras esclavizado Gracias.